El evangelio del pseudomateo. Este libro es la más antigua adaptación libre en la lengua latina del portoevangelio de Santiago, hecha por uso de los occidentales. Trata del siglo VI. Su estilo rudo y las ideas monásticas que refleja corresponden a esta época. La obra comienza con un prólogo que contiene una supuesta carta de los obispos Cromacio y Leodoro al sacerdote Jerónimo. Y la respuesta de este, en la que dice que su intención es relatar la verdad contra ciertos libros apócrifos llenos de herejías y en la que atribuye el escrito al evangelio de San Mateo. De ahí el título dado a este texto. Pero en varios manuscritos, ese prólogo termina con un parágrafo que asegura que el autor es Santiago, hijo de José. Esto contradice lo anterior, pero prueba que el texto latino está en estrecha dependencia del portoevangelio de Santiago, o sea de 42 capítulos divididos en tres partes. Estos relatos legendarios pertenecen claramente a la categoría de lo que San Jerónimo llama fantasías de los apócrifos.